último caso que vamos a ver este es una femenina de 30 años y vamos a ver este se va a ver mucho mejor debe de tener más músculo menos grasa y aquí luego empezamos a ver dos perforaciones en la parte superior de la cabeza del húmero están brillantes eso quiere decir que tienen líquido vemos un artefacto y esta no tenemos radiografía desafortunadamente pero aquí tenemos un artefacto este artefacto está dado por metal definitivamente aquí debe haber sido un metal ferromagnético y ahorita vamos a tratar de verlo en las diferentes secuencias que produce muchos artefactos el metal y tenemos otro artefacto acá en lo que sería la cavidad glenoidea y por eso vemos esta nube grandota entonces si es importante a veces preguntar dónde lo operaron cuántos años hace que lo operaron si lo operaron en no sé que viene de Sudamérica tiene viene de no sé El Salvador de América Central o si viene de Perú y viene de eso y encontramos mucho metálico aún en México encontramos mucho metálico si viene de Estados Unidos o de Europa te encontramos ya menos metálico más amistoso con resonancia magnética entonces eso es eso es bueno este para tratar de hacer algunas cosas a veces nos damos cuenta ya que está dentro algunos pacientes no se dejan este hacer mucho de tomar radiografías a veces hay gente que que tiene fobia a los rayos X y acá estamos vimos que en esta secuencia no nos ayudó mucho y en esta otra secuencia mi técnica ya vio que hay que hacerle secuencias T2 este es un un T2 y estamos viendo cómo está todo realmente no nos ayuda mucho que estamos viendo que hay artefactos y aquí se ve ya la muesca ah ok estamos viendo aquí la muesca en la parte más superior probablemente quisieron una inserción o un anclaje aquí está ok pero acá lo de la cavidad glenodea imposible verla aquí hay un artefacto metálico grande que borra toda la cavidad glenodea y produce algunos otros artefactos y desafortunadamente no tenemos vean las nubesotas CO302 vamos a ver si tenemos ah tenemos esta otra secuencia a ver esta otra vamos de abajo no no aquí ya ok este falfileco ah están dos perforaciones tenemos dos anclajes probablemente sea el supraespinoso tenemos cirugía tenemos este el artefacto en la cavidad glenodea de fijación que hace una nube grandota que no nos deja ver lo que sería el húmero y lo que se está haciendo cavidad el canal bicipital está acá adelante y aquí podemos ver tendón del bíceps aquí si lo ven está súper delgadito y el artefacto generado hacia la parte más inferior de la región axilar y esta otra secuencia vamos a ver este T1 el T1 nos debe ayudar más si vemos la fijación que tenemos aquí del supraespinoso y una vez yéndonos hacia la región de la cavidad glenoidea ya no veo nada ya hay un artefacto debe tener una fijación o debe tener una una placa que esté a lo mejor tratando de corregir alguna fractura o algo así que yo ya en resonancia no puedo ayudar mucho a los pacientes con esto este paciente es de placas ok a ver si nos permite ver algo más el anclaje superior aquí está tendón del supraespinoso acá está si se identifica nos vamos más hacia profundidad ya vemos el artefacto en todo lo que será la escápula y la cavidad glenoidea probablemente este paciente tuvo una fractura y aquí estamos reparando todo lo que probablemente se se pudo y tratar de identificar vean la nubesota que produce el artefacto una vez que ya estás adentro ya en la resonancia tratas de hacer lo que puedas y tratar de salvar la imagen y tratar de salvar el estudio con algún tipo de secuencias más amistosas o un poquito menos artefactados con esto si es útil porque vemos que el artefacto está abajo y la parte de arriba del tendón del supraespinoso está perfectamente bien y estuvo anclado y quedó perfectamente bien con una eso ya lo damos como un éxito desde el punto de vista del estudio a lo mejor no como no desearíamos que fuera que fuera mucho más satisfactorio pero pues a veces no se puede hacer muchas de las secuencias es una secuencia T2 como ven este paciente tratamos de hacerle todo lo que se pudo y las imágenes estas ya no son tan amistosas ni tan nítidas para poder identificar pequeñas lesiones yo le recomiendo tratar de hacer secuencias T1 a veces usamos lo que se pueda en diferentes pacientes para no tratar de dejar de ver el tendón del supraespinoso yo creo que el éxito de un paciente posoperado complicado es tratar de identificar cuando menos lo más estructuras musculares que se pueda identificar ¿no? ok un artificio metálico en la articulación glenumeral así como en la glen inferior quices subchondrales de la cabeza glenumeral que no son son anclas de fijación tendinosis escapular que eso ya no lo podemos ver y definitivamente el artefacto el artificio fue eso ¿no? pero estos quices están causados por anclas que están en el supraespinoso ok tenemos uno más el último bueno este otro vamos a ver aquí que se ve la cavidad glenaria se ve muy bien se ve un osteofito acá arriba tenemos un defecto aquí miren aquí estoy viendo un defecto aquí está un defecto ah vamos a ver el espacio está bien el acromio humeral osteofito acromio clavicular y un defecto en la cabeza del húmero muy bien 35 años jovencito ok vamos a ver acá edema articulación nos vamos para abajo ajá aquí está tiene cambios de intensidad ajá aquí está miren eso podría ser un anclaje para el subescapular o sea puede ser un anclaje para el subescapular si veo que está modificado el tendón vean este tendón normalmente lo encontraríamos más largo yo pienso que hay un estiramiento de lo poco que había lo trataron de anclar aquí en esta cavidad donde debe haber habido una fijación la cavidad glenoidea se ve bien en la radiografía no podíamos ver nada pero si vemos que hay aquí totalmente un orificio grandote como que haya dado de sí o sea dio espacio hay esclerosis alrededor pero ahí estamos viendo la la cavidad que se va hasta abajo y hay cambios de intensidad hasta la médula allá abajo ok ok a ver vamos viendo acá tiene cambios de la médula ósea interesante tiene cambios de la médula ósea tiene artefactos en la clavícula diferentes densidades y tiene esta perforación grandota que tenemos ahí con una colección acá ah este podría ser un ah aquí tenemos un artefacto como si fuera una grapa o algo acá arriba en la parte del número con una colección interesante vamos a ver ok 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 aquí está la inserción del del supraespinoso con un osteofito si ven este es un osteofito una calcificación de la inserción del supraespinoso con una tendinitis tiene una cambios de intensidad del supraespinoso y la artropatía cromio clavicular y cambios acá de la de la cavidad vamos a ver acá abajo aquí está una lesión tubular que se extiende hacia las partes blandas con un artefacto ahí hay que ver por qué vimos este ok esta es una aquí estamos viendo aquí quedó ok 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 ese es el tendón del supraespinoso y la articulación acromio clavicular el espacio se ve bien es un número muy 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 delgado y veremos a ver qué más tenemos acá no venía con el no traía placa este paciente no ok no aquí ya valimos creo que el paciente ya se puso nervioso y ya se movió ok aquí es un sacavocado que habíamos visto probablemente tengamos otro otro tipo de alteración en la parte más este aquí está el sacavocado grandote es algo complicado esto ok vean la cavidad en la parte posterior tenemos una erosión en la cavidad glenoidea este paciente estuvo manipulado y no tenemos artefactos ok y acá conforme vamos viendo las diferentes secuencias vemos que hay unas suturas acá estamos viendo una perforación y estamos viendo una colección aquí con una erosión inferior con cambios de densidad y una colección se me huele osteomelitis ok con colección afuera cambios post quirúrgicos en la ancla del bíceps así como en el surco bicipital tornillo en topografía del tendón largo del bíceps desgarro parcial intrasustancia del supraespinoso osteoartritis de la articulación acuermiclavicular y un slab pero trae un proceso inflexioso aparte este es un candidato súper grande para hacer una un gamma grama con ubiquicidina colecciones así en áreas pos quirúrgicas no es un buen síntoma normalmente debemos de encontrar un área limpia debemos de encontrar todo esto yo este paciente si hubiera pedido un este gamma grama con ubiquicidina nomás por ver esa colección que está ahí abajo tan igual me pueden decir bueno el ultrasonido también podemos ver y podemos rastrear y podemos hacer todo podemos drenarlo pero cómo es ver si tenemos una osteomelitis porque se está yendo y hubo una perforación hay que ver qué está pasando este pues esto es lo que es cirugía artroscópica los habrá que invitar a un grupo de traumatólogos que les gusta la artroscopía de hombro para que nos platiquen a ver qué tantos procedimientos hay de sus éxitos y de sus tragedias y de sus llantos eso podría ser bastante interesante para todo el mundo que está viendo este tipo de pláticas yo creo que es ahorita lo mejor cuando se tiene que abrir el hombro pues se tiene que abrir cuando se tiene que hacer la artroscopía pues debe de hacerse ya tenemos mucha gente experta aquí en Tijuana que hace muy buena cirugía artroscópica este creo que el futuro se ve muy prometedor para este tipo de método vean las imágenes que tenemos de cómo le hacen todo esto parece una una sala de inquisición pero no lo es no, no, no la verdad que no está súper fácil eso prefiero uno de esos que cualquier otra cosa otro test teslas o sea realmente los pobres resonadores de tres teslas han bajado mucho la productividad de de ellos ahora ya es más más el de 1.5 es el más común en todos lados donde encontramos y este y aquí es un artículo que está basado en la comparación de una resonancia contra la artroscopía en pacientes deportistas con lesión de slap y vean la sensibilidad del desgarro labral la especificidad cero sinovitis desgarro extensión del desgarro localización y ahí vemos los diferentes valores predictivos positivos o sea vean toda la información realmente ya hay mucha comparación varios de los residentes de la clínica 1 están haciendo algún tipo de trabajo relacionado a esto yo sí creo en la resonancia como un buen ayudante del ortopedista junto con cargarle la batería no tengan miedo si el paciente no ve la resonancia recítenlo para explorarlo o sea yo creo en que los estudios no son un estudio que terminamos en el momento sobre todo en un paciente posoperado o un paciente complejo que desde lo habitual dense más tiempo para ayudar al paciente y para ayudar al ortopedista o al médico tratante no hay que sacarlo de urgencia hay que recitarlo hacer secuencias adicionales hay que hacer placas hay que hacer tomografía hay que hacer ultrasonido con el objetivo de aclarar esas dudas que nosotros tenemos sobre lo que estamos viendo alguna preguntita sobre esto que estamos viendo aquí puedes ponerla de estas a ver si alguien aparece por ahí que bien ahora me toca preguntar este fíjense esto esto fue la pregunta de la sesión pasada de que lado se usaban las bolsas de las mujeres y el 17% lo usa del lado izquierdo y el 83% lo usan del lado derecho y que no o sea hay puros hombres aquí pero que no se supone que se usa en la o sea los que son derechos la usan la bolsa en la izquierda los que son izquierdos la usan en la derecha pues no es cierto esa regla no aplica o sea siempre la traen del lado derecho muy bien felicidades a todos los que trataron de cooperar con nosotros en esta en esta encuesta que les hicimos este alguna preguntita ya por último comentarios dudas ahora una proceso quirúrgico que yo en lo personal en mis pacientes que llegan por problemas de hombro muchas veces el clínico no no les dice o no les proporciona esta información que para nosotros es valiosa debido a que no conocemos estos antecedentes entonces creo que es un poquito más ten énfasis para que se les dé un poquito de información al paciente cuando se les realice este tipo de cirugía porque pues nosotros si estamos muy limitados con a veces nada más el diagnóstico de cirugía de hombro es nada más como un comentario vemos mucha información en la resonancia magnética que obviamente no vemos en la radiografía y a veces la radiografía es lo inicial que tenemos nada más para el inicio de este tipo de pacientes este complicado un diagnóstico complicado ¿verdad? si creo yo que que hay yo creo que lo más importante es la ayuda del ortopedista que hizo el procedimiento contra lo que nosotros podamos ayudarlo después porque a veces el ortopedista piensa que nosotros vamos a identificar el proceso que hicieron y que si le ponemos cambios posquirúrgicos nos menosprecia en el reporte y dice no sabe nada no pues no sabe nada porque no somos ortopedistas si no interpretamos no adivinamos que hiciste ¿no? sin embargo conforme conforme empiece a haber más secuencias de los resonadores más nuevos o sea fazfileco y las tractografías para ver la continuidad de los tendones entonces yo creo que hay hay una oportunidad para radiología de hacer como podríamos de hacer una una autopsia del procedimiento quirúrgico yo creo que si nos podemos como rutina que dentro del protocolo del estudio de la de la sub de músculo esquelético que nos que nos que se integre todos los procedimientos quirúrgicos artroscópicos que hacen bueno en sí todos los procedimientos quirúrgicos que hacen los traumatólogos los novedosos y los no novedosos para poder entender lo que se hace porque si uno ya sabe los procedimientos vas a identificar operó así y así y así y complicó esto y se le salió un ancla se rompió la polea o sea pasaron todas esas complicaciones sin poder ayudar al siguiente traumatólogo porque a veces lo que pasa es que un un paciente brinca de doctores y brinca de doctores porque su su cirugía resultó fallida o tiene una complicación o tiene ya ya no regresa con el mismo o como nos pasa aquí no que los deportaron de Estados Unidos y traen un montonal de cosas novedosas así que nosotros estamos adivinando qué le pusieron y dónde fueron yo creo que hay una oportunidad hemos evolucionado muchísimo en el músculo esquelético yo creo que en los pasados 10 años la resonancia magnética de ortopedia ha evolucionado mucho y yo he aprendido muchísimo de todo lo que hace en todo el mundo y más tratando de hacer estas como autopsias quirúrgicas tratar de buscar oye qué le hizo y dónde están las anclas y dónde van ya cuando hay metal pues ya va liste apenas con radiografía de la resonancia no va a servir en ese paciente ultrasonido menos ultrasonido yo creo que es nomás para ver tienes un derrame dónde está el derrame dónde vamos a pulsionar dónde vamos a hacer cosas de fuera de eso yo me quedo ciego ¿no? o sea cómo vas a decirle a un paciente un ultrasonido normal de hombro cuando no estás viendo el abrum no estás viendo el tendón del bíceps adentro no estás viendo todas las estructuras ligamentarias interarticulares y tienes un hombro normal no tienes un hombro está limitado hay muchas opciones que podemos tener para el futuro en músculo esquelético de hombro ¿no? ¿alguna otra preguntita? mi nombre es Escar Martínez Castillo soy fisioterapeuta esto que nos acaba de compartir es muy importante pero siempre que se hace una intervención antes de que el cirujano actúe siempre se debe de hacer estudios que sean de mayor proyección para una una buena cirugía o buscar lo mejor para el paciente y la otra es ¿en qué momento deben de indicar el inicio de la fisioterapia? y pues eso ya teníamos que hacer una sesión para invitarnos bola de traumatólogos que vengan aquí a dar entonces invitar a alguien de medicina física y rehabilitación también y ver qué pueden opinar sobre ese tema tenemos dos pláticas pendientes de las que siguen una va a ser el manejo clínico del hombro doloroso vamos a invitar varios médicos para que nos hablen cómo manejan al paciente con hombro doloroso cuál es su protocolo a dónde van medicamentos y este y sí vamos a invitar a medicina física y rehabilitación a ver cuáles son lo que están usando y qué es lo que están dando a esos pacientes que están posoperados porque no nomás ven pacientes posoperados ven pacientes traumatizados ven pacientes con esguince ven pacientes con un montón de lesiones que les den manejo médico y podría ser una oportunidad para los siguientes meses vamos a acabarnos el hombro yo creo este la siguiente sesión la siguiente vamos a ver dos de clínica y luego nos vamos a ir otra radiológica para ver Bancard y SLAP las lesiones de labrum pero después de haber visto el manejo clínico del hombro doloroso y tratamiento y rehabilitación de los pacientes posquirúrgicos ok qué pregunta qué dice sí posquirúrgico no o sea no me meto yo en eso la verdad en el plasma de eso esas son preguntas para un especialista que lo vea en los quirúrgicos no hay muchos que están totalmente en contra otros dicen que no sirve para nada este la verdad es que yo no sé yo soy radiólogo y me habilito a ver todo lo demás me declaro incompetente para dar comentarios sobre el plasma y todo eso a mi papá le metieron plasma en las rodillas para tratar de importado de células madres de Rusia no sé qué tanta cosa no sirvió de nada este sigo igual este pero mi papá se sintió mejor o sea o sea la enfermedad evolucionó como tenía que evolucionar pero él se sintió mejor entonces que es como un placebo yo lo sentí que realmente le dio ese estímulo se hizo un tratamiento para él se lo aprovechó y sigo igual este no opino lo siento bueno bueno buenas noches me escuchan pues cómo lo vas a decir sí sí se escuchan cómo estás muy bien me quedé con las ganas de poder asistir pero aquí andaba ocupada todavía con el albañil grabaste tu sesión porque la vi a la mitad y yo que quería opinar qué bueno sí la grabaste y grabada para la próxima sesión ah perfecto y nada más recordarte y las siguientes sesiones sí que tenemos pendientes por ahí las siguientes cuatro sesiones los tópicos selectos de oftalmo donde van a participar ustedes también con el colegio excelente tenemos todas las cuatro semanas de marzo que van a participar que va a participar núcleo con nosotros te apoyamos perfecto estuvo buena la plática todo lo que me tocó ver dije ay y yo que no puedo estar opinando porque iba manejando pues muchas gracias Yesenia felicidades un gusto verte realmente pues bueno este muchas gracias a todo mundo que participó con nosotros que nos estuvo viendo gracias por su tiempo por haber estado aquí en en esta noche desvelándose con nosotros antes de las nueve de la noche espero que algo hayan aprendido yo también aprendí algo y este y nos vemos en las próximas sesiones la próxima sesión que tenemos es de imagen de mama en la lactancia del doctor Cela va a tener un tema muy interesante y luego tenemos otra plática de tenemos una para claro si hay técnicos aquí con nosotros que nos estén escuchando vamos a tener la primera reunión de Núcleo Tech que es todo el grupo de técnicos de Núcleo Diagnóstico Avanzado que van a hacer su primera sesión abierta a todos los técnicos de todos lados porque vamos a hacer la híbrida en tiempo real y en Zoom ok si hay alguien técnico y si tienen amigos técnicos díganle que se comuniquen con nosotros pues muy buenas noches a todos y nos vemos aquí hasta la próxima